Esta es la Pacharanga 90 Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegará Navidad que vuelve, tradición del año Un rostro alegre y otro año en todo Navidad que vuelve, vuelve a la parronda En noches de reyes todo el mundo canta Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve a la parronda En noches de reyes todo el mundo canta Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' él Un feliz año pa' todos Un feliz año pa' él Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' él Un feliz año pa' él Señores, vengan al cala Un feliz año pa' él Un feliz año pa' él Un feliz año pa' él En nuestro pueblo de la charanga, la venezolana, viene saludando a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades, en muchas arredes de las navidades.